A ver, aquí me pide el área de la región sombreada. Bien. A ver, amiguitos, hay varias estrategias. Lo primero que podemos hacer es, a ver, escúchame. Voy a ocultar, atiende por favor, voy a ocultar la mitad y descubro que el área pintada es un triángulo. Ok. A ver, lo que estoy pintando aquí es la base de ese triángulo. ¿Cuánto vale? Aquí ten cuidado, te está queriendo complicar la vida con una fracción. Esa es la base. Ahora, la altura, la altura es esta parte de aquí. ¿Cuánto vale la altura? También vale a medios. Mira, te quieren complicar la vida con fracciones, pero como tú eres inteligente, sabes, lo vas a poder hacer. Mira, la fórmula para hallar el área de un triángulo, dime tú, ¿a qué es igual? ¿Ya? ¿Quién habló? Ya, te dejo tu mérito, amigo. Base por altura sobre dos. Ahora, en el triángulo que vamos a encontrar, la base es, a medios. A ver, voy a usar, por favor, ustedes están en centros y van a entender este nivel. A medios por la altura que es, a medios, y todo esto sobre dos. ¿Estamos bien? Diez. Ya, arriba, ¿cómo se multiplica? A por A es al cuadrado. Y dos por, adelante, mi hijita linda, adelante. Cuatro sobre dos. Adelante, mi hijita linda. Listo. ¿A quién le debo su mérito? Ya, ven, papito, busca tu agenda. En primera, responder mientras todos están soñando. M7, balón. Listo. Listo. Continuamos, tigres. Ya. A ver, atiendan, por favorcito. Listo. Ahora, aquí voy a hacer un artificio. Coloco el uno y mira, voy a hacer esta multiplicación extremos. Uno por A es al cuadrado y dos por cuatro es ocho. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, el área de este triángulo es así. Es A al cuadrado ocho. ¿Está bien? Pero, si te das cuenta, hay otra figura igual. Entonces, tendrías que sumar o multiplicar por dos. A ver, lo voy a hacer de las dos formas. Primero, sumo. ¿Ok? Porque hay otra igual. ¿Estamos bien? Como son fracciones homogéneas, se coloca el mismo número ocho y arriba sumo, que va a ser dos al cuadrado. Ya. ¿Qué hago aquí? Vamos. Ya. ¿Cuánto es la simplificación, amigo? Para que ganes tu mérito. Uno y cuatro. Correcto. Busca tu agenda, amigo. Ganaste tu mérito. El uno se hace fantasmita. Y la respuesta es A al cuadrado sobre cuatro. En el boletín, hemos dicho, amigo Yosef. En el boletín. Y ahí. Ya. En este caso, hijito, hay que mover la figura. Bien. Bien, bien. Bien, campeón. Bien. Esta figura. Ah, claro. Ya. Esta figura lo muevo aquí. ¿Estamos bien? Ya. Ahí nomás, amigo. Ahí nomás. Esta figura lo estoy moviendo ahí. Ok. Esto ya no existe. Entonces, se está formando un trapecio. Ahorita te voy a demostrar. A ver. A ver. A ver si lo puedo hacer girar. Atiendan, por favor. Atiendan, por favor. A ver. ¿Seguro, no? Sí, profe. Ya no lo hago. Mejor, mejor. Porque parece que alguno no entiende. Un ratito. Un ratito. Ya. Después, pues, después. Guarda. Así es. Ya. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Van a empezar ya después a ofenderse. Ahí nomás. Bien. A ver si pega aquí un ratito. Voy a procurar. Aquí lo pegó la figura. Muy bien. Ya. Ahí nomás. No estoy para bromas, amiguitos. No estoy para bromas. Bien. A ver. Atiendan, por favor. Aquí está. Ya. A ver. No estoy jugando. No estoy jugando, por secar. Atienda. Ya. A ver. Amiguito, deja de ser periodista. No estoy jugando. Aunque no está atendiendo, me avisa, chiquito, para sacar el salón. A estas alturas ya no podemos estar como payasadas. Sí. Ya. A ver, niños. Les iba diciendo la figura. A ver. Entonces, es que acá vamos a girar la figura. Lo voy a mover de esta manera. ¿Para qué? Para que te des cuenta que la figura forma un trapecio. La figura forma un trapecio. Ya. A ver, hijitos. En el formulario que ustedes han pegado, busquen cómo es hallar la área de un trapecio. Dime, Adrián, te escucho. Más y grande. Más. Miquita. Ya. Más, más y quita. Ajá. Por la altura. Correcto. Pásame tu agenda, hijito. Tienes tu mérito. Ya. A ver. En la base mayor, ¿cuánto sale? A ver, hijitos. Encuentren en la figura. Son. Seis. 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 Claro. Seis. Excelente. Un ratito. Lo voy a anotar su mérito. Ya. Bien. En este caso, la base mayor es seis. La base menor. Dos. 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 Tres. ¿Quién dijo tres? Ya, Israel. ¿Por qué tres, amigo? Porque es la mitad. La mitad, pero ¿cómo va a ser dos? ¿Qué tienen, amigo? ¿Qué tienen? Ya. Pero esto, ¿quién dijo? La altura, ¿cuánto mide? Seis. Ya. Entonces, para hallar el área de esa figura, sería así. El área del trapecio sería base mayor más base menor por la altura sobre dos. Ya. ¿Qué tengo ahí entonces? ¿Qué tengo ahí entonces? Ok. Listo, campeones. Ahora, necesito saber el radio. El radio, ten cuidado, te está haciendo una trampa. El radio es todo esto. ¿Cuánto es? Oye, oye, oye. Radio. Dos. Ya, reemplazas ahí. Entonces, simplemente lo resolvemos de esta manera. A, el sector circular, va a ser ICI. Aquí queda 30, por fórmula aquí abajo, 360. Aquí, 12 al cuadrado es 144 pi. Lo que vas a hacer es simplificar. Mira, 0 con 0 desaparece. Ahora, 3 entre 3 a 1, sale 12. Ahora, puedes seguir simplificando aquí. Fíjate, mira. 12 entre 12 a 1, 144 entre 12, 12. Ya. Entonces, área del sector circular, ¿qué te ha quedado después de todo lo que has simplificado? 12 pi. Esa es la respuesta, hijitos. Esta es la respuesta. Esto debe estar en las claves de respuestas del autor. Entonces, ahí está para corregir. Te das cuenta que trigonometría, al toque, te ayuda a encontrar la respuesta. Es más fácil.